La escuela nos dio un espacio para el tema de la semana del estudiante, o sea, dividen el colegio en dos, ellos son ángeles, nosotros somos verdes y cada uno nos da un tema y nosotros, respecto a ese tema, tenemos que representarlo. Y bueno, y ahora como ven, la verde le tocó a toda la zona del noroeste y a ustedes... La zona del litoral. El litoral argentino. ¿Y cómo lo han tratado de representar? Y con, bueno, este año era todo reciclable, con murales y todo, o sea, murales, llamas, cactus, la bandera de huipala, con muchas cosas reciclables que usamos, también pintamos murales, hicimos también el cielo, y todo, digamos, base a la zona que nos tocó a nosotros. ¿Y en el caso de ustedes? Bueno, en el caso de la tribu naranja, tratamos de utilizar al máximo recursos, digamos, reciclables, como por ejemplo, hicimos murales con chapitos, papeles de caramelo, botellas, latas, y a su vez representamos el litoral de Argentina, mostrando las tribus también, aborígenes, que presenta este sector. Creo que tienen una producción más que importante. Sí, o sea, nos lleva muchos meses, dos, tres meses de producción esto, y trabajando, o sea, si no hubiera sido por trabajo, no hubiera forma de haberlo llevado a hacer todo esto. ¿Qué tienen previsto para mañana? Que presentamos un videoclip, un videoclip en común que hacen las dos tribus, y el que sale mejor es la tribu ganadora.